alcanzaron el estatus de oro y o platino. Éxitos como El Negro No Puede, La Media María, Sucaína, Juana la Cubana, Juleca, Tapillau, Fuego, Fiebre y Las Pequeñas Cosas son consideradas como clásicos del merengue. Las chicas del canto vieron un éxito rotundo que las llevó a extensas giras alrededor del mundo. La danza Juana la Cubana fue popularizada por la eterna Juana Cubana Teresa Domínguez. El tema recibió un disco de Platinum en Venezuela en 1988 por 100.000 copias vendidas. La pianista Belkis Concepción dejó el grupo temprano para ir en solitario. Las cantantes Miriam Cruz y Eunice Betances se unieron y obtuvieron apoyo vocal de Luchi Betances y Verónica Medina. En 1992, el grupo se reinventó bajo el nombre de Miriam Cruz y las chicas produjeron un exitoso álbum titulado Nueva Vida. Con una exitosa canción escrita por Juan Luis Guerra, Te Propongo. Más tarde, Miriam Cruz y las chicas lograron otro éxito con la canción Con Agua de Sal. En 1993, Michelle Flores, Grisel Báez y Flor Ángel del Villar se unieron para mantener vivo el legado. Esta segunda línea de las chicas del CAN se convirtió rápidamente en un exitoso acto por derecho propio con temas como Voy Pallá, Hacer el Amor con Otro, Celoso, Explosivo y Sin Compromiso. Por sus grandes éxitos, Pégate y Gana con el Pallá. La historia reconoce a las chicas del CAN como estrellas por siempre. Conocimos la trayectoria. ¡Aplausos, aplausos, fuerte, 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 fuerte para las monumentales chicas del CAN! Así es, estuvimos viendo la larga trayectoria, la historia de estas mujeres que revolucionaron desde los 80 el merengue. Y hoy, Pégate y Gana con el Pachá, las reconoce como estrellas por siempre, las chicas del CAN. ¡Aplausos, aplausos para Grisel, aplausos para Michelle, aplausos para Yanni! Reciban el reconocimiento a su trayectoria. Este estudio, Grisel, te trae muchos recuerdos. Por favor, cada una de ellas hace la entrega formal de las estrellas por siempre. Cada una de ellas, a Grisel, a Michelle, a cada una de las integrantes, a Yanni. A las monumentales le pusieron monumentales, fue por Yanni. Con ese cuerpazo. Gracias, muy amable, mis niñas bellas. Por favor, Michelle, acompáñenme, Grisel y Yanni, por favor, para las fotografías. Reconocemos su trayectoria. Reconocemos su gran lucha, su sacrificio. Y valorar a estas mujeres. Porque han decidido, han tomado la mejor de las decisiones. La mujer sigue liberándose, imponiéndose. Grisel, voy contigo. Este estudio te trae lindos recuerdos. Ver a Ángel Luis Corporán, ya un hombrecito. Ángel Luis Corporán. Verlo todo un hombre, hecho y derecho. Hijo de Rafael Corporán de los Santos. Y verlo de tú a tú, un estudio de televisión. Y los recuerdos que te trae el sábado de Corporán. Bueno, para mí es una emoción muy importante, porque de verdad que recordar a Corpo, para mí no es extraño, porque todos los días lo recuerdo. Pero ver a mi hijo lograrse en el mismo estudio que lleva a su papá al nombre Rafael Corporán de los Santos, todavía me siento más orgullosa. Y de yo reiniciar, retomar mi carrera nuevamente, pues también me siento muy bien de hacerlo en este mismo estudio y contigo aquí en Pégate y Gana. De verdad, muy agradecida. Gracias. Ahí observamos, Ángel Luis. Igualito al papá. Michelle, ¿tú palabras? Feliz. Realmente ha sido bastante, no complicado, sino difícil para nosotras lograr cuajar esta unión después de que cada quien tenía sus compromisos personales. Pero ya hoy es una realidad. Gracias a Pareja, a su apoyo, a ti, a todos los que anónimamente nos están apoyando con tanto cariño. Muchas gracias. Y a ese público que nos ha apoyado y nos ha hecho. Diciembre, Juan José Travieso, Pareja, Jorge Luis Vargas. Quiero que enfoquen a Jorge Luis, que es un gran soporte de este proyecto, y Juan José Travieso. A Pareja fue asignado por Mon Lluberes, Pareja, Juan José Travieso, fue asignado por Mon Lluberes porque él tiene 30 años en el negocio y él está aprobado. Jorge Luis ha estado vinculado a las chicas del canto de una vida. Felicitarla. Y de más está decir que el país, Estados Unidos, está contento al verla de vuelta. ¿Yani? Yo feliz, encantada, muy emocionada, porque acariciaba este sueño desde hace mucho tiempo, que volviéramos a encontrarnos nuestras chicas de nuevo y a brindarle lo que siempre le hemos brindado a todos, música con calidad. Bueno, yo quisiera acotar un pequeño minuto. Ver a estas tres mujeres unidas por una misma razón, hacer el comeback con la chica del canto. Pero también reconocer a Topacio, que llegó una niña a esta agrupación, Topacio, que es parte fundamental también. Y quiero decirle a las cuatro y a la nueva integrante venezolana, me dicen. ¿Venezolana? Que ustedes están... Sí, venezolana. ¿Adis? Sí. Atención a la mujer mía, olvídate de mí, cójelo pesito eso. A partir de este momento... ¿Cómo es que se llama? Adi. Pachá, recuerda que tenemos... Y que viva Maduro, porque si Maduro no hubiera hecho el desastre... No, 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 tranquilo. Si Maduro no hubiera hecho el desastre que está haciendo en Venezuela, Adi no estuviera conmigo. Ah, eso es verdad. Ahora, Pachá... Si estuvieras conmigo... Recuerda, Pachá, que tenemos que cogerlo suave, porque tenemos problemas pendientes con la fiscalía. Así que tranquilo. Entonces, yo quiero decir lo siguiente, mira. El Pachá no ha hablado de algo muy importante. Es verdad. Está travieso, Juan José. Está Jorge Luis Váez, con Lluberes. Pero quien ha tenido la idea fundamental, el sacrificio financiero y el apoyo moral, debe reconocérsele al Pachá. El Pachiero, recontrar a las muchachas, quiero que vuelvan a la palestra y quiero agradecer públicamente a Edwin Mejía. Edwin Mejía que me dijo en las grandes fiestas que va a hacer el gobierno con motivo de las Navidades, las Chicán tendrán una oportunidad en cada tarima. ¡El aplauso para Edwin Mejía! Ese bueno Edwin ha hecho su trabajo como cada año y por eso las tarimas se le entregan a él, al igual que mi amigo y hermano Frank. Pachá, no me puedo ir sin decir esto públicamente. En aquellos tiempos de Sábado y el Viejo Corpo, él te dio la oportunidad y hoy tú se le estás dando a Ángel Luis. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias y gracias por apoyarnos a nosotras también, porque siento que te encuentras en un compromiso o con una deuda con él, pero aquí estamos apoyándote y trabajando. Ángel Puello, de mujer a mujer, vete mano, mujer bella. No, aguanta, espérate. Aguanta, mujer bella. Ángel Puello puede dar fe y testimonio que amor con amor se paga. Cuando el beso a Villalona, a mí me cerraron mucho las puertas. Y Quinito Méndez me llevó al hotel, a la Vesubio del Malecón. Y Corporal me dijo, yo te voy a nombrar, pero no soy yo. Ella, la fanática tuya. Ella, la mujer mía. Y unos años atrás yo había cargado a Grisel en Ritmo del Sábado y Corporal salió a buscarme a Teleantilla a matarme. La mujer mía, nada más la cargo yo. Ángel Luis, perdóname, en otra ocasión. Presenta a tu mamá y a tu equipo aquí. Sí, se va con sus cositas, no es gratis que trabaja aquí, ¿no? Me dijo tío ayer y hoy me dijo papi. Y cuando él me dice papi yo me asusto. Le presté un reloj hace un mes y se ha quedado con él. Presenta a tu mami, a tu tía Michelle, a Yanni y a esas monumentales como lo haría tu papá. ¡Márchale, Ángel Luis Corporal! Preparame porque tú sabes. Hoy tengo el placer de presentar a estas hermosas chicas que tienen toda una trayectoria. El público lo pidió y Pégate y Gana con el Pachá se lo dio. Le presentamos a las monumentales chicas del CAN. ¡Ae! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!